bueno gente bienvenido a un nuevo vídeo bienvenidos otra vez a farming simulator en el día de hoy gente bueno vamos a cosechar bien si en el equipo he venido con el con el 8r como pueden ver con el yandir una bestia tremenda con la tolva con la chrome como pueden ver la crawl bags vamos con el camión un camioncito tranquilo nomás por arrancar una escania tranquilo más gente de un campo chico tampoco tampoco vamos a tardar mucho y he venido con la cosechadora y el maicero a muy lindo el maicero gente muy lindo el maicero y la cosechadora ni hablar así que bueno gente he hecho los cabezales como pueden ver ya he hecho los cabezales le he dado dos vueltas a los cabezales para no tener problemas al girar y bueno arrancamos me fui me fui me fui me fui vamos a arrancar bien gente vamos a arrancar bien eso ahora sí ahora sí vamos a arrancar bien y bueno gente el campo campo chico la verdad el maicero tampoco es muy grande así que bueno tendremos que ver en los próximos días para comprarnos otro muy linda la cosechadora la verdad hermosa hermosa tengo la case también en el galpón pero la que es la utilizaré en la próxima cosecha tal vez iremos rotando haremos haremos una y una locos una y una vamos a ver cómo rinde como rinde el maíz gente vamos a ver cómo rinde el maíz hemos hecho todo lo que teníamos que hacer supuestamente para que el maíz rinda al 100% he hablado con el ingeniero agrónomo y me ha dicho que hemos hecho todos los pasos correctos ahora hay que ver cómo rinde gente hemos arado el campo obviamente hemos preparado la tierra hemos fertilizado hemos fumigado así que me imagino que tiene que rendir bastante bien el maíz y con lo que saquemos del maíz gente vamos a ver si podemos comprar un cultivador una adulación una rastra ya veré ya veré que compraremos voy a buscar bien por internet algo para comprar la verdad vamos a ver es que la cosechadora está muy buena gente la cosechadora y el maízero están muy pero muy lindos como venía comentando lo del cultivador una adulación un arado una rastra algo tendrá que comprarme pero bueno ya veremos para el próximo vídeo para volver a trabajar el campo también si también tengo que trabajar con los animales gente no hay que olvidarnos de los animales hay que darle de comer a los animales tal vez en el próximo vídeo haya bueno vídeo donde comer a los animales o algo o algo por el estilo pero bueno vamos a ver cómo rinde el maíz gente esperemos sacar buenos rendimientos se hemos seguido todos los pasos yo me imagino que tenemos sacar muy buen rendimiento gente muy pero muy buen rendimiento y nada a ver qué pasa qué linda que está la cosechadora que linda que está la cosechadora gente muy linda muy muy linda la verdad muy buen modo he venido con el 8r gente podría haber venido con algún tractor pero bueno he decidido he decidido traerme el equipo yondil y bueno y el camión es una scania me iba a traer la batea me iba a traer la batea pero pero la batea la tengo ocupada porque he estado trayendo fertilizante fuera de cámara si ya tengo en el silo a la hora de fertilizar no tengo que ir a la tienda a comprar entonces ya tengo en el silo la tengo cuba y me dejó un ahí me dejó un poquito esperen que vamos a volver para atrás eso enciendo ahí va ahí va ahí va excelente gente excelente ha llovido gente ha llovido por eso hay que tener cuidado que no nos quedemos empantenados con la con la verde hay que tener cuidado que no nos quedemos empantenados con la chiche hay que tener mucho cuidado ha llovido no el haber le he dado los cabezales y por lo menos el piso está bastante bastante firme pero no hay que confiarse gente en cualquier momento nos podemos quedar aquí empantarados va a ser un gran problema pero si nos quedamos empantarados no hay problema voy busco algún tractor potente y y la intentamos sacar tampoco es es un gran problema papá qué linda que está gente qué linda que está la la chinche muy linda la cosecha ahora la verdad muy pero muy pero muy linda así que ya se van a llenar así queremos a buscar el tractor iremos a buscar el 8r cuando se llene no me quiero pasar todo controlarlo o qué hermosa qué hermosa que está gente la verdad muy lindo modo y bueno y el maicero ni hablar el maicero muy muy buen modo muy muy buen modo no me dio con gasilla gente porque no he venido con gasilla porque es un campo chico y es ahora sí no he rompido vamos este es el 7r no a ver aquí el 8r aquí aquí mismo vamos a ir con con la bestia vamos a ir con el 8r bueno ahí me ha quedado un poquito pero bueno no lo trillo después al finalizar despacio no más estaban dando lluvia para el día de hoy también esperemos que no llueva porque si no vamos a tener que dejar la cosecha y no he traído casilla y tal vez haya sido un error no haber traído la casilla pero bueno gente estoy con el tema he llevado la camioneta al taller así que voy a pinchar una goma no me tardaba mucho en una hora pero bueno ya me vine al campo y después cuando lleve la maquinaria todo para la estancia ir a buscar la la camioneta no que se me pinchó desgraciadamente una goma pero ahora cosas que pasan en la vida locos cosas que pasan tampoco hay que alarmarnos tanto a ver despacio ahora acá eso bajo la velocidad a ver si entro bien no quiero que caiga nada afuera sí excelente ahí mismo ahí mismo a ver a ver a ver qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo gente la verdad hermoso hermoso vamos a ver cuánto capacidad tiene la la tolva la monotolva no sé cuánta capacidad tiene la cron debe tener bastante me imagino no no me he fijado cuánta capacidad tenía la verdad pero debe tener bastante 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 la verdad y el maicero está muy lindo gente vamos a ir a vamos a cerramos el tubo ahora sí y seguimos locos seguimos y nos como contaba gente que no me acuerdo la verdad que estaba contando pero bueno cosas que pasan y la próxima no sé el próximo vídeo de qué será tal vez sea con los animales y el próximo vídeo va a ser con los animales gente dándole de comer etc le voy a presentar dónde tengo los animales todo y bueno y la próxima y la próxima cosecha será con una case o una o una es que no sé con qué máquina cosechar puede ser una case puede ser una class puede ser una new holland ya veremos con qué máquina hacemos la 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 próxima la próxima cosecha gente ya veremos ya veremos pero por lo menos por el momento la yondil es hermosa y gente quiero vender ahí una quiero vender mi cultivador pero yo tengo un cultivador que es chico la verdad y quiero comprar uno más grande he visto un jondil en internet que es una una doblación digamos tipo una doblación para para ir preparando el suelo así que también tendremos que hacer eso la verdad bastante ocupado pero bueno hasta que no me arreglen la camioneta eso no lo puedo hacer porque lo enganche siempre en la camioneta la verdad para no no ocupar un tractor que lo tengo guardado los galpones etc un quilombo sacar todo así que nada nada que linda que linda que linda la cosechadora gente que linda la cosechadora muy pero muy pero muy linda también tenemos que hacer algunos trabajos de contratista tenemos que hacer algunos trabajos que me han llamado la verdad para cosechar pero bueno le he dicho que en este momento tengo mi campo no puedo así que más adelante lo más probable que hagamos bastantes trabajos de de contratista no sería lo ideal no sería olvidar ayudar a los vecinos también pero cuando nosotros necesitemos algo los vecinos van a estar sin duda y estoy pensando porque si tengo que llevar y si tengo que llevar el cereal sería el maíz a mi silo me va a quedar muy lejos tal vez hable con el hombre acá que está acá en la estancia si me puede prestar el silo si puedo poner las semillas en el silo de él y yo algo después otro día vengo y los busco y busco mis semillas para no ir hasta la hasta la hasta mi estancia que estoy apurado no porque dan lluvia así que voy a voy a hablarlo después con el hombre a ver si me deja descargar la semilla en su en su silo que sería lo ideal yo creo que no va a tener ningún problema pero por las dudas vamos después le voy a preguntar la verdad a ver a ver qué me dice sería un gran favor si me dice que que no hay problema entonces la cosecha la descargo aquí nomás y la semilla con el camión la descargo y nomás que me queda nada está aquí en el campo de enfrente está la estancia de mí de mi compañero entonces le voy a decir a ver si me lo puede hacer me puede hacer esa gauchada no que sería un gran favor y después otro día cuando esté libre vengo con la batea y empiezo a transportar mi semilla a mi estancia así que eso también lo voy y lo voy a hablar ahora mismo con él con el hombre me dejado me dejado estoy estoy un poquito estoy un poquito regular para la trilla gente lo que pasa con muchas horas muchas horas y además no tengo empleado la verdad bastante pijotero soy gente lo tengo empleado no quiero pagar no quiero regalarle plata a los empleados pero pero bueno eso vamos a hacer gente si sería va vamos a ver si me deja vamos a ver si me deja el hombre vamos a ver si me deja sería una gran una gran una gran ayuda la verdad la verdad la verdad también me han pedido bueno el paul y el paul niego que vieron en el primer vídeo me lo ha pedido un con un vecino un vecino porque tenía que ir a sembrar y él tenía un tractor en el new holland y bueno se le ha roto y me ha pedido si le podía prestar uno y en ese momento tenía libre el paul niego así que le dije que lo agarren más que no había ningún problema se va a llenar me imagino que estará a ver no le faltará mucho no le faltará mucho a la chinche tendría que estar en ahora mismo no a ver a ver a ver a ver a ver no me fijaron ahí está ahora se llenó ahora se llenó vamos a hacer más rápido guardando partida esperamos que se guarde la partida vamos aquí vamos a ver dónde está el tractor dónde está aquí entrar vehículo ahí está hoy hicimos más rápido gente que andar cambiando de máquina así que vamos a a descargar la cosechera vamos a a cargar la tolva mejor dicho muy lindo el 8r también gente muy lindo el 8r la verdad muy muy bien cuidado de la bestia muy muy bien cuidado muy pero muy pero muy bien cuidado y con el sanino no sé en un vídeo más en un vídeo más lejano y con el sanero y que pasaremos el cultivador prepararemos este campo el cultivador nuevo que como he dicho me quiero comprar un cultivador nuevo que sería la idea no comprarse comprarse un cultivador nuevo ya tengo uno en vista de un jondil pero ya veremos ya veremos vamos despacio en esta parte vamos vamos despacio es excelente excelente vamos a subir nuevamente a la bestia para papá vamos a esperar que se descargue gente tiene bastante capacidad se ve la tron bastante vacía la la tolva eso bueno eso es bueno que la tolva tenga una buena capacidad así no tengo que andar cargándolo en el camión cada rato la verdad no sé fija excelente cerramos y arrancamos con toda arrancamos arrancamos luego después a tal vez hago una pausita porque si cosecho todo el campo va a ser demasiado largo pero tal vez hago una pausita y cuando tenga que descargar con el camión que esté lleno el camión les mostraré donde donde descargo del vecino que descargo del vecino hasta que yo hasta que hasta que termine cosechar y cuando esté un día libre vender venir con la batea y buscar mi semilla y llevarla para mi estancia pero bueno mientras seguimos que por qué hermosa que está que hermosa que está esta cosecha para gente la verdad la verdad es hermosa y el maicero bueno el maicero ni hablar el maicero es una bomba el maicero es una bomba la verdad felicitar a los creadores de este terrible pero terrible moda espectacular hermosa hermosa la chincha y el maicero también fabuloso fabuloso pero bueno pero pero bueno no tengo problema gente en llevar la semilla a mi campo pero lo que pasa que demorar un montón en llevar la semilla a mi estancia y están dando lluvia y tengo miedo de que nos agarre la lluvia aquí y el suelo no esté en condiciones y nos quedemos nos quedemos aquí entrancados atorados empantanados con la yondir la verdad la verdad más vale prevenir gente más vale prevenir pero bueno de a poco de a poco vamos viendo espero que no nos agarre la lluvia espero 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 locos la verdad sería mala suerte ya si nos agarra la lluvia sería una mala suerte terrible qué linda 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 va a ser a poco no sé la capacidad de la trilladora tampoco la verdad no tengo ni idea la capacidad de la trilladora tampoco de la cosechadora como quieran como quieran llamar ustedes pero bueno despacio paso a paso gente sin ningún apuro vamos a ir terminando el campito tranquilito nomás no nos apura nadie gente no nos apura nadie cuando me digo nadie es nadie así bueno tranquilo nomás despiolón sin que nos agarre la lluvia pero como vuelvo a decir sería mala suerte mucha mala suerte qué linda qué linda que está la cosechadora una de las cosas que más me gusta del juego gente cosecha cosechar sin dudas tal vez mi favorita tal vez no no estoy no estoy del todo seguro no pero bueno estoy viendo que está rindiendo bastante bien porque se está llenando bastante rápida la máquina gente bastante rápido se está llenando la máquina y eso es bueno que se llene rápido es muy bueno significa que está rindiendo bastante el maíz el ingeniero el ingeniero agrónomo me dijo que iba a rendir si seguimos los pasos de tener que rendir bastante bien me dijo así que hasta ahora es que hemos seguido todos los pasos hasta ahora me está rindiendo a la perfección la verdad a la perfección vamos a ver bueno más adelante pero hasta ahora me está rindiendo a la perfección este campete y no es que es muy grande la verdad este campo este campo no es grande estoy dejando algunos campos grandes para cuando tenga personas para jugar poder ser muchos y poder poder que sea mejor o más realista en multiplayer la verdad para que ahí deje un pedacito pero bueno después le voy a pasar después 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 de paso eso cuando cuando termine a finales que termine si me dejo algún lugar lo vuelvo a cosechar con la bestia con la bestia muy muy linda la verdad eso sí después vamos a tener que lavarla a lo loco porque va a estar bastante 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 sucia la bestia bastante 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 sucia la verdad para que voy a engañar bastante 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 sucia pero bueno cuestión que la hidrolavadora solucione tranquilo nomás vamos va uy me vuelvo a pasar loco me vuelvo a pasar estoy mal eh estoy mal me bajo voy a ir a buscar el tractor el 8R que lindo que lindo que linda bestia que linda bestia el 8R y vamos a ir nuevamente vamos ya vamos a abrir primero vamos a abrir el el chimango de la monotona y voy a despacio voy a descargar acá en el camión vamos a arrancar el acoplado despacio despacio esa es esa es papá esa es excelente descargamos el acoplado no creo que se enllene la verdad pero bueno ya veremos ya veremos si se me hicieron o no tendría que buscar un empleado gente que me ayuda ahí para los trabajos la verdad porque solo es bastante bastante complicado así que intentaremos buscar a alguien alguien que esté a la altura a la altura no como si fuera muy difícil no pero pero vamos a ver si puedo encontrar a alguien en el pueblo cuando vaya al pueblo voy a ver si hay alguien que tenga experiencia en el campo cuando vaya al pueblo a hacer algunas compras veré veré si hay alguien que tiene experiencia cerramos no creo que no se enlleno creo que no se enlleno el acoplado así que eso es buena señal vamos a ir a donde esté la yondi muy linda la tolva también muy 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 pero muy linda la verdad no tiene pinta de que va a llover gente no hay no está armado para que llueva no está como para que llueva la verdad ojo que puede llover y me puede me puede callar la boca pero no tiene pinta de que llueva no tiene pinta así que eso es bueno si no tiene pinta de que llueva que di a mí que no va a llover así que bueno vamos a despacio a descargar aquí en la tolva o mejor dicho vamos a llenar la tolva la mono tolva a ver por qué no descarga va a ir a la máquina no? no? por qué no descarga? está caprichosa eh? eso le toca hacer ver le toca hacer ver el tubo gente le toca hacer ver el tubo tengo que hacer ver el tubo gente que me está fallando la verdad bueno ya tenemos también para hacer otro video no? arreglando la cosecha ahora el tubo medio raro gente que no quiera descargar la verdad eh? pero bueno ya ya veremos más más adelante a ver cómo cuando hable con el técnico a ver qué explicación me pueden dar al respecto perfecto gente bueno gente seguimos he hecho una pequeña pausa con esto voy a voy a llenar el camión seguro con esto se va a llenar el camión y lo que haré es mostrarle eh? donde voy a eh? a descargar a la estancia de mi vecino para que vean donde es la estancia es aquí nomás es en el campo que está enfrente ya lo verán pero bueno voy a esperar que se llene la la max y lo voy a descargar en el camión y les mostraré donde eh? donde es la donde es los hilos de mi vecino para descargarse lleno vamos a darle despacio nomás despacio despacio vamos a llenar el camión que no le falta mucho ya ya creo que está el acopladito no no le quedaba mucho creo que no no le quedaba casi nada si va a llenar el nada a ver a ver a ver a ver a ver a ver pa pa pam he hecho una pequeña pausa gente porque es que el campo es bastante largo y y se van a aburrir de verdad se van a aburrir así que como es bastante largo eh? prefiero hacer pausa pero eso va a estar en ustedes si ustedes quieren que que lo haga completo lo coseche completo al campo pues me avisan me dicen en los comentarios y ningún problema llegamos ahora aquí el acoplado ya está lleno y ahora lo que haremos es agarrar el escan eh? porque te bajas hombre agarrar el escania esperemos esperemos que se llene bien y una vez que se llene bien les mostraré la estancia donde voy a estar dejando eh? eh? la semilla el maíz digamos que es de mi vecino que después cuando ya tenga tiempo ya le he dicho al vecino me ha dado el ok el vecino eh? cuando tenga tiempo voy a ir a buscarla le he dicho con la batea vendremos algunos días y la buscaremos así que vamos por aquí vamos por aquí es aquí lo más gente es aquí lo más para que vean que me queda más cerca más cerca imposible cerquísima en vez de ir hasta hasta la distancia fue que iba a ser muy muy lejos así que miren es aquí es aquí mismo gente vieron? aquí vieron? aquí mismo cerquísima y aquí bueno es de mi vecino que me ha dado la autorización me dijo que no había ningún problema así que como pueden ver no tiene mucho tiene tiene animales tiene animales y tiene los hilos ahí vemos él está para los animales y los hilos no tiene mucho la verdad se dedica bastante más a los animales porque él a los campos se lo siembran se lo cosechan eh no tiene máquinas propias digamos pero bueno eh a ver por qué no no se me descarga por qué no te me descargas opa 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 gente no quiere descargar eh no quiere descargar a ver sería que tecla por qué no me deja ahora 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 gente claro tenés que ir cambiando el lado tenés una palanquita que no entiendo mucho los cambios no los entiendo mucho pero bueno ya lo tenemos casi ya ya lo tenemos ahora vamos a ver con el acoplado esto esto lo hago para que vean donde descargo la estancia del vecino ahora el acoplado desplodó tranquilón sin apuro la verdad sin apuro rindió bastante bien ok para el próximo video las especificaciones les voy a dar pero rindió bastante 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 esta pausa era más que nada para ver dónde descargo con con el cambio digamos para que sepan y bueno gente hemos terminado hemos terminado la cosecha se ha terminado la finalización del maíz ahora mi bueno después fuera de cámara descargar ese poquito que es es nada la verdad lo que me queda y bueno déjale un video por aquí si les gustó no se le den el like de suscribirse activar la campanita nos vemos en un próximo video con más y mejor hasta la siguiente bye bye